Docentes y estudiantes de la Escuela Normal Regional Gregorio Aguilar Barea realizaron una feria alimenticia bajo el lema para una vida sana, saludable y segura en Huigalpa, Chontales. Con todos nuestros estudiantes de primero, segundo y tercer año, con el objetivo de que vayamos dejando todos los productos chatarra y los sustituyemos prácticamente con todo lo que nosotros producimos aquí en nuestro huerto escolar. Nosotros como estudiantes es de muy, muy importancia porque prácticamente los va a ayudar a implementarlo. Cuando estamos en una escuela, en huertos escolares. 12 se están presentaron platillos nicaragüenses saludables y nutritivos. Además, los futuros formadores compartieron sus dotes artísticas a través de una revista cultural. Nosotros estamos proyectando acá lo que es la patata, tenemos lo que es rábanos, remolacha, lo que es la yuca. Tenemos un sinnúmero de hortalizas que en toda la escuela normal estamos. Gracias a nuestro Padre Celestial tenemos este tipo de alimento aquí en la tierra donde cada una de nosotras las personas una comida sana, saludable, debemos de consumirla día a día. La mayoría de alimentos que expusieron fueron extraídos de los huertos escolares que los estudiantes junto a sus docentes cosechan para complementar su alimentación diaria y así crear el hábito de sembrar y cuidar los recursos naturales en todas las escuelas. Con imágenes de Carlos Chequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.